Y el momento de conversar con Wilberto Arambulú, me imagino Arambulú, ¿cierto? Y Nathalie Bustamante de Paulus Pet. Bienvenido, chicos, un aplauso para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en el set de Reactivate Emprendedor para conocer acerca de su marca, ¿no? ¿Cuáles son los productos que manejan? ¿Qué es lo que ofrecen, por supuesto, al público? ¿Las bondades de este emprendimiento? ¿Las ventajas de trabajar o de comprarles a ustedes el servicio o el producto? ¿Qué es lo que nos vamos a enterar en este momento? Bueno, en primer lugar, Paulus Pet nace de la idea de mi hermana Jenny Bustamante y yo, de poder llevarle a los animalitos un servicio de calidad con el trato que le damos nosotros a nuestras propias mascotas y así poder darles un buen diagnóstico, un momento de relajación, un momento de volver a bañarlos y que ellos se sientan a gusto, ¿no? De eso nació la idea de crear Paulus Pet. Claro, ustedes brindan un servicio de veterinaria, entonces. Veterinaria y petchoc y servicio de baños para los perritos. Ah, ok. ¿Grooming que llaman ahora? Exacto. ¿Grooming que es ya? ¿Usted es un querido de mascota? ¿Tú eres groomer? Él es groomer, él es mi compañero de trabajo, ya tenemos cinco años trabajando con él y es mi mano derecha. Yo soy médico veterinario. Médico veterinario, qué profesión tan linda. Sobre todo en la que se requiere mucha vocación, mucho amor hacia los animales, ¿no? Y como lo mencionaste hace un momento, entonces partió del amor que ustedes mismos han sentido por sus mascotas, ¿cierto? Sí, así es. No hay otra manera de experimentarlo o de sentir amor que haber tenido a un animalito, un gato, un perrito con nosotros que ha sido especial o que sigue siendo especial lógicamente. Y ahí pues ya seguramente también por tu profesión has querido ya ejercer de esta manera. Y nace así Paulus Pérez. Entonces el servicio es de veterinaria, de baño, de peluquería, de mascotas y de productos también. Y algunos accesorios. Está completísimo este emprendimiento, me encanta.